Hola, ¿qué tal? Vamos a un ejemplo de cómo correr el script en el programa Posit Cloud. Lo primero que voy a hacer es descargar una base de datos que tengo en mi nube. Entonces, aquí tengo una liga que me direcciona a la nube. Le voy a dar clic y por aquí me está abriendo la información de este archivo que se llama pobreza-salud.csv. Es importante esto, el nombre pobreza-salud.csv. Esto es un dato importante, ya que el script está en función de este nombre y de este formato csv. Bien, aquí voy a abrir la hoja de cálculo de Google. Ya me la está abriendo. Ahora que la termine de abrir, aquí ya la vemos. Pobreza-salud y vemos los datos para pobreza, esta columna de los datos para pobreza y esta otra columna de los datos para salud. Observen que son dos columnas. Yo voy a hacer mi interpretación solamente con dos columnas de datos. Ok, entonces voy a descargar esta información. Aquí le doy clic en archivo. Después voy a descargas. Y aquí es muy importante que lo descargue en el formato csv. Le doy clic y lo voy a guardar en un lugar que recuerde que puede ser el escritorio. Yo voy a pedir guárdalo en el escritorio porque aquí es un lugar bastante sencillo de ubicar. Bien, aquí lo primero que observo es que me da pobreza-bajosalud-pobreza-bajosalud. No entiendo por qué se duplica, pero yo necesito que solamente diga pobreza-bajosalud, porque así es como lo voy a llamar en el script. En el script, como lo nombré, es pobreza-bajosalud. Entonces, pues lo vamos a guardar en el escritorio. Aquí está. Le damos guardar y ya se descargó. Bueno, ahora vamos a el programa Posit Closed. Y vamos a abrir un nuevo proyecto. En la esquina derecha, en la parte superior, tenemos nuevo proyecto. Le damos clic y abrimos un nuevo proyecto R-Studio. Nuevo proyecto R-Studio. Lo abrimos. Y pues va a aparecer una ventana en blanco. Le damos su tiempo a que se vaya abriendo. Muy bien. Aquí en File, voy a abrir un nuevo proyecto R-Script. Aquí en File, nuevo File R-Script. Le damos clic y ahí nos abre esta ventana. Ok. Ahora voy por mi script. Por aquí ya lo tengo mi script, así que lo voy a copiar. Voy a copiar este script, que ya lo tengo con el mínimo de datos posible. Y lo vamos a pegar. Lo pegamos. Y empecemos. Entonces voy a ir corriendo. Primero instalando cada uno de los paquetes. Voy a instalar uno a uno. Primero el de leer, real. Lo corremos. Le damos su tiempo. Y vamos al siguiente. Así voy a ir instalando cada uno de estos paquetes. Este segundo es un poco grande. Vamos entonces al tercer paquete que vamos a instalar. Ya instalamos el paquete de lectura. Ahora el de TripVerse. Y vamos ahora al de Gplot. Lo instalamos. Vamos al siguiente, que es el de Boot. Lo instalamos. Ahora el de QuadFields. QuadFields. Instalamos. El siguiente es el de Car. Y por último, instalamos el de Conflicted. Muy bien. Una vez que terminamos de instalar nuestra paquetería, vamos a las librerías. Aquí tenemos una serie de librerías que vamos también a correr cada una de estas. Aquí observemos que me apareció un conflicto. Le doy clic en la frase donde dice Conflicto. Observen que hay una serie de palomitas, luego unos taches. Y dice que hay un conflicto. Le damos clic. Nos va a abrir otra ventana donde está la información de los conflictos. Podemos leer aquí. Es posible que haya algo que está mal escrito. Pero bueno, después de ver estas instrucciones, pues ya podemos regresar. Y nuevamente vamos a correr esta librería. Ya está. Ya se instaló. Ya no tiene ningún tache. Y vamos a la siguiente. Ok. Y así vamos a ir instalando cada una de las librerías. Y si no nos aparece error, aquí hay una situación. Vamos a ver qué pasó. Voy a volver a correr esta librería. Ya está. Ya está esta librería. Y vamos a la de CAR. Perfecto. Ah, no. Aquí hubo algo. Entonces, nuevamente. Listo. Ya está. Ya están todas nuestras librerías. Y lo siguiente es subir nuestro archivo de pobreza y salud. Lo vamos a hacer en la parte derecha inferior donde dice Upload. 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 Yo tengo un mal inglés y un pésimo español. Pero bueno, aquí tenemos tres pestañas, cuatro o cinco pestañas. La intermedia. La intermedia dice Upload. Subir. Entonces, vamos a subir nuestro archivo. Vamos a subir nuestra base de datos. Le damos clic. Ahora seleccionamos el archivo que recuerden que lo guardé yo en escritorio. Lo buscamos. Aquí está. Pobreza-bajosalud. Así es como lo nombré en mis instrucciones que estoy alimentando a este programa. Entonces, lo voy a seleccionar, lo abrimos, le decimos OK. Y OK. Ya está. Ya está. Aquí ya aparece. Pobreza-bajosalud.csv. OK. Perfecto. Ahora vamos a continuar del lado izquierdo con nuestros comandos. El siguiente va a ser el de attach. Vamos a este de attach. Y entonces le damos correr. No, todavía no. Perdón, todavía no. Aquí hay algo importante. Acabamos de subir el programa de pobres y salud. OK. Ya lo subimos. No lo hemos llamado. Entonces, ya lo subimos. Ahora vamos a File. Después a importar la base de datos. Sí. Vamos a File. E importamos la base de datos en el formato de texto. File. Importar. Dataset. En From Text Reader. Aquí le damos clic en From Text Reader. Y ahora vamos a buscar. Lo seleccionamos. Open. Vamos hacia abajo. Y aquí abajo dice Importar. Muy bien. Nos abrió otra ventana. Donde tenemos, pues, una serie de información. Regresamos a la pestaña donde estábamos trabajando. Le damos clic. Y aquí están nuestros comandos. Ahora sí vamos a continuar con el siguiente comando. Entonces, vamos al comando que dice Attach Pobreza Salud. Lo corremos. Dice que hay un error. 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 Vamos a ver nuevamente. A ver. O no. Dice que hay un error. Ok. Entonces. El proyecto Attach Pobreza Salud. Déjenme ver. Ok. Vamos a hacerlo de nuevo. Vamos a importar. Leyéndolo. Lo buscamos. Pobreza Salud. Lo abrimos. Vamos hacia abajo. A importarlo. Y aquí está. Ah, perfecto. Ya salió. Ya se puede leer. Pobreza. Y vemos el dato de 27.6. Salud 8.5. Y ya podemos ver todos los datos de pobreza y de salud. Son dos columnas. La columna de pobreza. Y vemos los 32 datos de pobreza y también de salud. Y podemos ver los 32 datos de salud. Perfecto. Regresamos a nuestra ventana. Y vamos ahora al de Atache. Me posiciono y le doy Run. Muy bien. Vamos al siguiente. No me marcó ningún error. Así que vamos al siguiente. Que ahora sería el de Names. Pobreza y salud. Perfecto. No apareció ningún problema. Y ahora vamos al de Cort.Test. Lo corremos. Ok. Va todo sucediendo bien. Ahora vamos al de, al comando que dice resultados igual a LM. Bien. Vamos a correrlo. Muy bien. Bien. Ok. Eh. Aquí hay un problema. Mmm. Dice. Error. Nombre. Tiene tu archivo con base. Ok. Déjame ver. Vi un. Me voy a regresar al anterior. En el de Cort.Test. Voy a volver a correr Cort.Test para ver que no haya habido allí un problema. No hay problema. Bien. Vamos a ver. Ah. Muy bien. Ya está. El de Cort.Test. Ya me hizo el test. Ya corrió bien. Sin problemas. Perfecto. Ahora sí. Voy al de resultados igual LM. Lo corremos. Ok. Hacer la regresión lineal. Me dice por aquí. Ok. Vamos a continuar. Ahora vamos al que dice Summary. Lo corremos. Perfecto. Vamos todo bien. No ha aparecido ningún error. Y ahora vamos al que dice Plot. Al de Plot. Me posiciono. Y lo corremos. Ok. Ya apareció una gráfica. Y finalmente vamos al comando que dice A, B, la ínt. Y lo corremos. Y apareció todo. Perfecto. Ya tenemos todo lo necesario. Y aquí es importante que la información que nos va a servir para nuestro análisis quedó por aquí con letras de color negro. Esta es la información que es importante. Estoy subiendo un poco. Ok. Por aquí está. Aquí está en color negro. Está la información que me es importante para mi análisis. Esta es la parte que está en color negro. En la parte central hay una información en color negro. Que esa es la información importante. Esta es la que voy a copiar y a pegar. Esta información es la que voy a copiar y a pegar en mi tarea. Es la que voy a interpretar para mi tarea. Para el análisis que necesito de mi tarea. ¿Sí? Entonces aquí tenemos una serie de datos importantes. Y los que están en color negro son los que para mí son relevantes. Desde... Por aquí tengo otra información importante. Aquí tenemos otros datos importantes. Entonces habría que revisar en la parte central la información que me sirve como resultados de correr este programa. Entonces... Por aquí voy buscándola. Y aquí... Aquí está... Donde dice... Pearson... Product... Moment... Correlación... Y aquí tengo una información que es importante. Toda esta la voy a copiar y pegar en mi tarea. Luego voy buscando otra información importante. Y por aquí tengo otra información que dice CALT. Y resulta... El resultado de los mínimos cuadrados. Esta información también es importante. ¿Ok? Esto es lo que voy a copiar. ¿Sí? Y también voy a importar la tabla. La tabla. La gráfica. Puedo ir a mi gráfica. Darle clic. Y... Por aquí importarla. Creo que hay una... Una pestaña para importar. Estoy buscando... Exportar. Aquí dice... Exportar. Entonces aquí le puedo dar clic. Y puedo... Exportar esta información... En PDF... O como una imagen... O copiarla... Al... Portapapeles. Entonces tengo tres opciones... Para copiar... En donde dice... Exportar. Y... En la parte central... Voy a buscar... La información... Que es importante... Que es la de... Pearson... Pearson es importante... Esta tabla Pearson... O este dato... Pearson... Tengo... Toda esta parte... Que está en negro... Y luego... Tengo por aquí... Que dice... Residuals. También... Toda esta parte... Que está en negro... Es importante... Para mi... Tarea. Ok. Esta la voy a seleccionar... A copiar... Y a pegar en mi tarea. Ok. Entonces... Son dos... Datos importantes... Pearsons... Y... Residuals. Ok. Como... Pues la gráfica... En... Importar... Y tengo... Tres opciones... Bueno... Pues... Muchas gracias... Por haberme acompañado... Eh... De cualquier duda... Sugerencia... Me pueden... Escribir... Gracias... Bye... Tres... 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 Tres...